Bienvenidos a esta cuarta presentación de nuestro módulo 3, el doblaje didáctico y el voiceover didáctico. En esta ocasión vamos a presentar los fundamentos del voiceover didáctico, del uso de las voces superpuestas en el contexto educativo de lenguas extranjeras. Vamos allá. Ahora, para que os hagáis una idea, las posibilidades son muy parecidas a las del doblaje, con la única diferencia de que aquí en la versión intralingüística, también en la interlingüística, pero en la intralingüística no tenemos una repetición exacta de lo original, sino una reducción, una reformulación de lo original, ya que en las voces superpuestas tenemos la característica de la asincronía, en la que hay que dejar unos segundos al principio y al final de cada enunciado a ser posible para que se oiga lo original, y de esa sensación de que estamos también escuchando lo original. Entonces, el intralingüístico puede ser más interesante desde el punto de vista de la mediación, en términos de voiceover didáctico, que el intralingüístico del doblaje, aunque aquí se pierde el elemento dramático que sí que teníamos en el doblaje, eso sí que es verdad. Interlingüístico inverso, del E1 al E2, igual que hacíamos en doblaje, pero también con un componente mayor de reducción en la traducción, ya que tenemos que dejar ese componente de asincronía presente. También se puede hacer parcial, es decir, podemos hacer un voiceover solo de una parte, o un voiceover solo de uno de los personajes, si hay varios personajes o si hay varios hablantes, para reducir la complejidad de la tarea dependiendo del nivel del alumno, etcétera, o nuestro objetivo educativo dentro de la sesión, o creativo. El creativo puede ser tanto intralingüístico como interlingüístico, el parcial igual, interlingüístico o intralingüístico. Creativo creando una nueva versión en tono humorístico, de parodia, siempre el humor pues aporta un elemento extra de motivación a la tarea. Para que también haya un componente más de writing, de expresión escrita, y un componente más de creatividad aplicada al aprendizaje de la lengua extranjera. Y finalmente tenemos lo que estamos haciendo en cualquier caso, es una tarea concreta, son los alumnos los que están haciendo el voiceover, los que están creando una nueva versión, y tenemos un resultado que sabemos que eso es lo que hemos hecho, y esto es lo que podemos enseñar y compartir. Todas las destrezas se pueden trabajar, igual que nos pasó cuando hablamos de doblaje, siempre habrá algunas, en este caso la producción posiblemente, que se desarrollen un poco más, especialmente la producción oral y la producción escrita, escrita más aún cuando se hace un guión nuevo, en términos creativos, pero también, como aquí tenemos la reducción y la reformulación de las voces superpuestas, también hay un componente de producción escrita, incluso mayor que en el doblaje. La recepción oral, cuando el texto por supuesto está, el texto audiovisual está en la lengua que estamos estudiando, y la recepción escrita, pues igual si acompañamos de subtítulos el visionado, o si incluso podemos aportar el guión en algunos casos, para que ellos utilicen el guión para hacer tanto la reformulación como la traducción o la versión creativa. Las destrezas de mediación audiovisual, en todo momento, mediación de texto, mediación de concepto y mediación de comunicación, realmente lo que están haciendo los alumnos cuando hacen este tipo de tareas, de cualquier modalidad, es crear puentes de comunicación, como dice el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. Están ayudando a construir y a transmitir significados de distintas maneras, reformulando, recreando, etcétera, traduciendo, y por supuesto las destrezas lingüísticas de vocabulario, gramática y el componente cultural, por supuesto, dependiendo del vídeo que elijamos, pero siempre también se están trabajando con este tipo de tareas de voice over didáctico. Aquí tenemos unos ejemplos, como hicimos con el doblaje, para que veáis distintas muestras de lo que se puede hacer. Se ve que se escucha el original y que se deja que se escuche unos segundos antes de comenzar, y que no es exactamente una repetición de lo original, a pesar de ser intralingüístico. Ese es el interés que tiene este tipo de tareas, esa reformulación y reducción de lo original, en términos totales de mediación de concepto y mediación de texto, sobre todo. Vamos a ver otro ejemplo. No se percibe bien el original, pero esto es un voice over creativo. No se está diciendo lo mismo que dice el original. Como es, además, dibujos animados, se puede jugar más con este componente y a partir de las imágenes y del guión original se crea una versión nueva y el nivel de humor, pues ya eso depende de cada alumno. Pero es muy interesante como ejercicio de la clase de lenguas. Vamos a ver otro tipo de voice over didáctico de los que hemos visto. ¡Quemar cartas de los reyes magos! ¡Tirar petardos en la cena de Nochebuena! ¡Qué locura! Sin embargo, esto pasa en la Navidad Británica. O como aquí le decimos, Crimbo. Este sería interesante en una clase de traducción, por ejemplo. A lo mejor no tanto en enseñanza de lenguas, o por supuesto si la lengua que estamos enseñando es español para extranjeros. Pero es una opción más, o incluso para niveles más bajos, que se podría utilizar, aunque no la hemos puesto dentro de las posibilidades. Y aquí tenemos la posibilidad inversa, que es la que más se utiliza conjuntamente con la interlingüística. Y esta no es creativa, es simplemente inversa. Este vídeo ya de entrada es gracioso, y entonces al traducirlo se puede también incluso dramatizar un poco. Por supuesto, ya el alumno, es cierto que el voiceover es un tono más neutro, pero se les da libertad, se les dan las guidelines, que luego veremos en la siguiente presentación. Pero luego ya cada alumno, esto no estamos creando profesionales del voiceover, estamos simplemente utilizando el voiceover con finalidad didáctica. Con lo cual, luego ya en la grabación, pues cada alumno le da su toque. Lo importante es que la recreación del texto, o la traducción del texto, sea correcta. Y luego veremos en la siguiente presentación cómo también lo podemos evaluar, para que ellos sepan qué es lo que se busca, y enfaticen más unos aspectos sobre otros en la tarea. Y nada más, muchas gracias.